Vamos a hacer unos crepes. Unos crepes, lo más sencillo que hay en el mundo. Una cosa que, mira, para hacer el crepe necesitamos un poco de leche, harina, huevos, una pizca de azúcar y aceite. La mantequilla la vamos a usar para engrasar un poquito el molde. La sartén. Sí, la sartén. La sartén, para hacer las tortas. Y le echaremos también una pizca de sal para que no nos quede soso por la harina. Y veo que vas a hacer de chocolate. Vamos a hacer... Porque se hacen de... De lo que nos dé la gana. De cualquier cosa. El crepe es como el pan. Es un envoltorio que es neutro. No es ni dulce ni salado. Puede ir relleno de carne guisada. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser... Mira, vamos a poner los huevos dentro. Dos. Ahí. Tres huevos dentro. Los tres huevos. En el vaso batido. Siempre que vayamos a batir algo con harina, vamos a poner primero los huevos. Ese es un consejo, es una tontería. Y ahora vamos a poner... ¿Por qué dices eso? Una pizca de sal. ¿Por qué dices eso siempre los huevos? Mira, por esto. Porque ahora vamos a echar la harina y la harina no se va a quedar abajo en el fondo pegada. Vale. Cuando echamos primero la harina y luego los huevos... Siempre queda... Bien. Por eso te he preguntado, para que les digas. Sí. Mira, ponemos así. Una pizca. Le añadimos también la leche. Sí. Poco a poco. Así. Ya veis que la harina no va abajo. Importante. Ponemos un poquito de azúcar. Ahí. Como una cucharadita sopera. Sí. Pero no a rebosar. Aceite o mantequilla. Un poco de grasa. Vale. Y ahora ya... Un vaso de leche. Echamos la leche. Esto lo vamos a batir bien, pero os quiero decir una cosa. Si, por ejemplo, echamos mucha harina, el crepe se nos va a quedar más gordo. Si echamos mucho líquido, el crepe se nos va a quedar más fino. Más ligerito, más fino. Eso es. Siempre va a ser crepe. Va. Pero ahí está a gusto del consumidor. Bien batido. Bien batido, sí. Eso es. Eso está perfectamente batido. Vale. Pongo la sartén aquí a calentar. Un momentito, para que no me gote. Sí. Ni muy fuerte, ni muy suave. Fuego medio. He puesto al 6. Vamos a colar, por si acaso se nos ha quedado algún grumo. Estos son pasos súper fáciles, Carlos, que muchas veces no hacemos. Sí, y no fallan. Y por no hacer... Haces así. Eso es. Y este está perfectamente batido. Perfectamente. ¿Veis? No ha quedado nada aquí arriba. Hacemos así. Vale. Eso es. Déjame eso. Venga, el cazo lo traes, que vamos a usarlo. Y ahora vamos a engrasar la sartén. Mirad, ¿eh? Esta cantidad va a ser suficiente. Colocamos así. El primer crepe normalmente no suele importar nada desecharlo. Con esta cantidad nos van a salir más o menos entre 8 y 9 crepes. ¿Vale? Echamos. Repartir bien. Repartimos. Y vamos a dejarlo ahí. Venga. Que cuaje un poquitín. Que cuaje. Eso es. Voy a igual... Con un tenedor te arreglas mejor. Con un tenedor, sí. Voy a ver. Le dejamos así un poquito. Y vamos preparando... Ya voy preparando un plato. Para ir sacándolos. Mirad, ¿eh? Importante. Como el crepe pesa, metemos bien los deditos y le damos la vuelta. Dejadlo que cuaje otro poquito a ese lado. Eso es. Y ya tenemos el primero. Y los vamos sacando. Y vamos a ir haciendo así todos. Uno, otro, otro. Que veis que igual es muy gordito el crepe. Echar un chorritín más de leche y revolver. ¿Está? Un poquito más. No hace falta ya engrasar más la sartén. Iremos así hasta terminar. Ya está. Ya está. Así veis que quede así un poco tostadito. Es lo perfecto. Vale. Tenemos el primero. ¿Cómo se maneja con la sartén? No hay manera, ¿eh? La sartén... A ver. Ahora lo estiramos un poquito. Echamos el segundo. Mirad, ¿eh? Sin engrasar más. Y ya directamente mueve la sartén, Carlos. Eso es. Eso es. Extender. Y vamos a poner en marcha la salsa. Ahí. Pon en marcha la salsa que yo me quedo atento con el crepe. Y mirad, la salsa es tan sencilla como poner la nata dentro. Ahí. Voy a pasar este otro fuego para que así vea mejor. Y vamos a añadir el chocolate. Así. No hace falta ni rallarlo ni nada. Son chocolates entre 50 y 70% de proporción de cacao. Suficiente. Vamos a dejar aquí. Ahí. Que vaya fundiéndose el chocolate y que hierva un poquito. Carlos, vas muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, pues darnos tiempo. He hecho miles yo de crepes. Darnos tiempo. Carlos nos hará todos los crepes y a la vuelta los vamos a rematar. Allá voy cuando te acuerdas. Yo os cuento más cositas. Eso es. Bueno, Carlos, enséñales cómo están los crepes. Mirad, los crepes están manejables, ¿veis? No se rompen así como así. Sí, no se rompen porque no están secos, están tiernos. Eso es. ¿Cómo vas a hacer? Pues ahí, tipo pañoleta. No los vamos a rellenar, acordaros. Se pueden rellenar, ¿eh? Sí, como el pan. Se puede hacer un bocadillo de lo que queramos. Dulce o salado. Eso va a marcar lo que le pongamos dentro o de acompañamiento. Pues vamos a poner dos. Uno de la parte tostada y otro más clarito. Eso es, blanco. ¿Te parece bien así? Me parece perfecto. Dos piezas por ración es suficiente. Y esta es como la forma clásica, ¿no? Le rayas un poquito de... Le voy a rayar un poquito de chocolate. Ahí, ¿eh? Así, así. Luego, para el chocolate hecho... Hemos hecho un chocolate también súper básico, que no tiene nada. Podríamos haber aromatizado el chocolate con naranja, canela, café, anís, un montón para darle... Un poco de ricocito o hierba. O hierbas, para darles matices diferentes. Lo hemos hecho básico, básico, porque, bueno, por algo hay que empezar. Y siempre la base tiene que ser buena. Si el chocolate, veis, que se os queda muy espeso, podemos añadir un poquito de leche o un poquito de agua. Y se aligera en un momento. Se aligera inmediatamente. Ponemos así. El resto lo echamos a la salsera. Para que cada uno luego se maneje. Ahí. A su gusto. Muy bien.